Yo sé que le va a gustar mucho porque es negro como yo Apenas es martes, en tres días es navidad Realmente me gustaría mucho dárselo Listo, con el color favorito de cada cabello El gordo no me fallará No sé si le guste, no sé si dárselo Yo solo pido una explicación Porque a la chingada ella me mandó Siempre hay tiempo para otro Éramos tan parecidos en todo mismo delineador Santa, yo te pido que aprendas bien mi nombre Cada navidad me llega a nada y ya no más Y yo que me abierto toda la rola en esta misma posición Yo sé que mal me porté, pero solo esta vez Y ahora mi corazón está como queso suizo Y esta navidad que quisiera solo sabe la verdad Mejor me lo quedo yo y me caso conmigo mismo Quiero solo unos centímetros más Y no me refiero a cierto lugar Estoy sobre un banquito Realmente espero que les guste Y en esta cena no vendrá Ni el crimen ni el luján No sé querer con tanta sobra de amar Sé que no busca tener su carga perfecta Porque el tao siempre viene Se pone a llorar y así se va De yo yo dime por qué Dime qué hice mal Exocer mucho Pero nos queda Nuestra voluntad Y chingos de oro Y esta navidad No habrá intercambio Porque ya no somos más Un número par No podrá ser Y solo me dejó No puse Diablo Y todo solo Y nacimiento No puede ser Si quieres por ti Trato de ya no ser La nena Espero que al fin Algo me pueda ya Llegar Y no quiero más Tu sucio dinero Solo no quiero más Tu ignorar Sé que mi alma vendí Por eso puedo cantar Nunca está bien para nada El tiempo hacia atrás Dejando esos deseos Amados Tremos Perder Solo una Cosa otra vez Cosa otra vez Estar todos juntos Y pasa navidad Hola Un milagro esperamos Pensé que De verdad Podríamos Si no es muy tarde Tenemos regalos Que entregar Solo esa noche Todos juntos Poder estar En ceregov O nube vais a ser Un milagro esperamos Cosa otra vez En 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 Gracias por ver el video.